Cuando tú ves el estado actual del género urbano cristiano, ¿hay algo que le preocupa a Manny Monte? Espérate, soy sincero, no estoy tan al día como debería. No estoy tan al día porque a veces me encuentro con gente y me pregunta mira, escuchaste esto, supiste esto, y yo como que me siento como que en el limbo, yo no. Pero, ¿de qué me preocupa? Pues, yo siempre, de hecho en entrevistas contigo lo he dicho, que me gustaría que hubiera como que un poquito más de unidad, que hubieran más colaboraciones entre los mismos muchachos del género, que se apoyaran más unos a los otros, porque yo creo que es necesario, de esto se trata el reino, que haya menos, ¿cuál es la palabra? Menos protagonismo de que, ah, estoy aquí, de que se sepa que aquí el importante es Cristo.